En el momento en que no tienes que ser racista, se llama self hate. Pensando siempre en la tontería de Jumbal, niños mueren ahí fuera porque no hay pan, tú estás pensando siempre que vives mal, en el guero esa mierda no se la cree nadie. Mi escuela fueron los libros y mi escuela fue la calle, sabes, en casa dejo que hablen, en la calle mejor que calles, gente no dejará que falle, sabes. En mi barrio en el necklace hay homeless, vivencias que tardan, hombre mentira, tu eso de la tele sal ya, yo no soy calle, yo soy de mamá de estar y en casa la calle, hace tiempo que la dejé ya por tirarme a estudiar y poder progresar. Fuck amigos con carreras o más calle que tú, no es lo malo que seas, es la puta actitud, fuck, ponte en la piel de otros y siempre pensando en nosotros, siempre habrá alguien que te joderá más y si tú vas con uno en otro irá con dos. Quiero encargar la cruz, una vida entera arrastrando el beso, pero tú, dónde está la luz y el camino, dónde estarás tú, pero no, quiero cargar el beso hasta la calva y no, no, no. Que camino un poco a poco se derrumba, que salir para ver y vivir para crecer, me jode si ayer no aprobé, sepa bien, pasado de haz la gloria, pues hay de perder, no estar, ni aguantar, a quien no conviene. Fallar tan bien es bueno, va de aprender, si el camino es duro, no hay de caer, si uno mueres para que otro pueda nacer, tu voluntad hará que formes tu poder. La vida en ocasiones te da placer y otra si da por ti, solo para joder, para rectificar, nunca es tarde, hay que ser persona y ante todo amable. La vida en ocasiones te da placer, nunca es tarde, hay que ser persona y ante todo amable. La vida en ocasiones te da placer, nunca es tarde, hay que ser persona y ante todo amable. La vida en ocasiones te da placer, nunca es tarde, hay que ser persona y ante todo amable. La vida en ocasiones te da placer, nunca es tarde, hay que ser persona y ante todo amable.